Desde el lugar de las oportunidades, este es el top 5 de los mejores autos para nuestra subasta pública de este 24 de mayo. Lucha por tus sueños, ven por tu auto. Y arrancamos con el número 5. Es un Kia Forte Sedan 2 litros modelo 2017, con tan solo 17 mil kilómetros, con un precio de salida de tan solo 65 mil pesos. Número 4. Es una camioneta Lincoln MKX Premier modelo 2016, con tan solo 51 mil kilómetros, precio de salida de tan solo 205 mil pesos. Número 3. Es una camioneta Mazda CX-5 Sport modelo 2018, como nueva, tan solo 17 mil kilómetros, servicios hechos en agencia hasta los 13 mil kilómetros, con un precio de salida de tan solo 124 mil pesos. Número 2. Es un auto Hyundai Grand i10 modelo 2018, como nuevo, con tan solo 23 mil kilómetros, con un precio de salida de tan solo 68 mil pesos. Y llegamos al número 1. Es el Lote 8 Amarillo. Es una camioneta Chevrolet Suburban Piel DVD modelo 2011, como nueva, con tan solo 45 mil kilómetros, estéreo multimedia, pantalla táctil, dirección asistida, apertura de cajuela y mucho más. Con un precio de salida de tan solo 85 mil pesos. Unidades de lujo, unidades para ti, unidades muy convencionales, las que tenemos en la mejor casa de subastas. Recuerda, participar es muy sencillo. Paso número 1. Regístrate en nuestra página www.todoensubastas.com.mx Paso número 2. Adquiere tu base que es el acceso a la subasta. Y tiene un costo de 300 pesos. Paso número 3. Déjanos tu garantía. Esta va de 10 mil a 40 mil si solo buscas un auto. Y paso número 4. Levanta, compite y gana en nuestra gran subasta pública. Este 24 aún hay lugares.